Los actores Hande Erchel y Kerem Bursin, que estaban de vacaciones juntos en las Maldivas, fueron encontrados tomados de la mano por primera vez en el aeropuerto de regreso a Estambul. Los seguidores de estos actores lo atraparon en el aeropuerto juntos y tomados de la mano, después de haber disfrutado de unas vacaciones especiales al terminar las series en Chalkapuma que venían grabando desde hace más de 10 meses continuos. En estas vacaciones la pareja compartió en familia junto a la hermana de Hande, su esposo e hija, y aunque al principio no había una confirmación que estuvieran juntos, luego de ser captados por los fans, los actores comenzaron a subir fotografías de diferentes momentos compartidos. Por los mensajes que compartieron en las redes sociales entendemos que han confirmado que poseen una relación más allá de la amistad. Solo esperamos a que ambos realicen un video en vivo como acostumbraban antes de cada episodio de la serie que protagonizaron, para que juntos den la noticia de su noviazgo. Las últimas fotos donde se ven felices, y compartiendo juntos en medio del océano, y disfrutando de las fuentes nos confirma lo felices que se encuentran los dos en esta nueva etapa de su relación. Les deseamos muchas felicidades y dicha. Ustedes qué opinan de este video? ¿Desde cuándo estarán juntos esta pareja tan querida y buscada por sus seguidores? Les agradecemos sus comentarios y recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para estar enterados de todo lo que ocurra con sus actores y actrices preferidos. Hasta la próxima.